El zapataki y su marido Chris Hemsworth se han subido a bordo del Océana para documentar las profundidades marinas de Malta. Una experiencia en la que la pareja ha disfrutado y aprendido muchísimo de la labor que realiza todo el equipo. Nosotros tenemos que saber lo importante que son los océanos porque nos dan muchísimas cosas, medicina, oxígenos, comida... ...pero realmente qué hacemos nosotros por los océanos. Para mí por eso es muy importante apoyar todo el trabajo que está haciendo Océana... ...para poder proteger toda esa riqueza que hay en los fondos marinos. Elsa, que es embajadora de Océana desde el 2012, ha querido introducir a su marido en la expedición... ...y participar de la investigación con el robot submarino. Gracias a los trabajos que Oceana está haciendo para proteger el océano y las especies que vivan allí... La labor de Océana conlleva el fin de documentar estas zonas para así poder protegerlas... ...como lugares de importancia comunitaria dentro de la Red Natura 2000.